Y llega el momento de la semana en el que hacemos un poquito de homesteading, aunque ya les adelanto que hoy no sé si vamos a hacer homesteading o más bien vamos a armar el Belén. Maren, tú buenos días. Buenos días, pues sí, quizás sí. Quizás armemos el Belén o nos subamos a un árbol. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De todo puede pasar en este espacio en el que a 1 de diciembre y con la Navidad ya próxima, este fin de semana, las fechas elegidas, hay quien el sábado, hay quien el domingo, hay quien aprovecha el puente para cambiar totalmente la decoración de nuestro hogar y ambientarlo de manera navideña. Así que necesitábamos esas propuestas que Maren, tú nos puede dar fáciles, asequibles, económicas, tendencias de Navidad. ¿Te parece? Me parece perfecto. Empezamos cuando quieras. Pues ya, a la de ya. A la de ya. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque es verdad que desde hace unos años tenemos mucha más conciencia de reutilizar, de reciclar. Así que esperemos que apostar por una decoración de Navidad más sostenible y natural que convierta en una tendencia permanente, no sea solo una moda pasajera. Y es verdad que tenemos un montón de opciones para volver a sacar de esas cajas que estaban en los saltillos, pues para ponerlas otra vez en boga con nuestros adornos navideños. Los podemos customizar, los podemos tunear para que no se queden antiguos. Entonces hay un montón de variedades y sobre todo como ahora los niños estarán en casa en este puente, les podemos hacer volar la imaginación para que esa Navidad más sostenible para ellos también se inculque desde el principio. Fíjate, la iluminación gana protagonismo este año. Cada vez hay más propuestas de luces diferentes, sobre todo si nos referimos a las guirnaldas luminosas. ¿Por qué? Pues porque es verdad que las podemos encontrar con diseños muy bonitos, originales, donde podemos personalizar los espacios de nuestro hogar. Solo tendremos que decidir si queremos corazones, estrellitas, copos de nieve, si van a ser angelitos. Y las opciones en el mercado las hay de LED, hay iluminación de guirnalda solar, hay con pilas. Y es que la iluminación cobra un significado especial para celebrar estas fechas tan entrañables. Mucha gente adorna el balcón como si aquello fuera la Feria de Sevilla. O sea, tampoco es necesario, pero sí que un poquito de luz en casa para tener ese ambiente navideño cuando llegamos por la noche, yo creo que eso sí que nos da buen rollo. Y me has dado el apunte, vamos, en el centro de la Diana, porque tal y como está la factura de la luz, decimos, sí, sí, la iluminación gana protagonismo, pero mejor que sea eso, como has dicho, con pilas, solar o de luz LED, porque si no, tela marinera. Sí, sí, desde luego, desde luego. Además, a los niños es verdad que les gustan muchísimo esos colores navideños, esas dulces. Para eso tenemos a nuestros ayuntamientos que nos decoran las calles. Claro que sí. Vamos a pasearlas, vamos a disfrutarlas y en nuestra casa, pues eso, algo un poquito más sutil o solar, pero siempre con esa medida de no gastar demasiado. Iluminación, Navidad sostenible, más tendencias. Bueno, pues también las estrellas son uno de los accesorios de decoración que van a destacar esta Navidad. Las estrellas siempre han estado muy presentes, pero lejos de pasar de moda o quedarse en el olvido, este año siguen estando así como muy de moda, porque la decoración navideña siempre está vinculada a esas estrellas, las podemos hacer con estela o sin estela. La utilizamos para muchas decoraciones diferentes, en la punta del árbol, arriba del todo, pero también la podemos utilizar para decorar puertas, ventanas, paredes, los cristales. Eso sí que os lo recomendamos. Si ponéis pegatinas o espuma en los cristales, que sea después de la que se quita fácil, porque si no estaremos hasta marzo rascando la ventana porque queda algún resto de la decoración navideña. Eso es verdad, que hay que elegir bien. Oye, veníamos las semanas de atrás hablando de colores y su significado y lo que nos proporcionan emocionalmente. Háblame de los colores de la Navidad. ¿Cuál es su tendencia? Bueno, a ver, no hay Navidad sin rojo, sin blanco y sin verde. Son quizás los colores más clásicos, pero bueno, es verdad que año tras año se han ido incorporando los colores plateados, los colores dorados, algo así como con mucha fantasía, con purpurina, con esos colores son los que nos recuerdan a la Navidad. A ver, si pensamos en un árbol navideño, a todos nos viene más o menos este tipo de gama. A nadie se le va a unos azules o a unos violetas o a un amarillo, por ejemplo. Pero bueno, que en el mundo de la decoración y en el mundo de la decoración navideña, chico, todo vale. ¿Quién nos dice que no podemos hacer un Belén con Minions? Bueno, también, claro. ¿Por qué no? Yo alguno de Playmobil conozco. Claro, claro. Y esos colores los llevamos a la mesa, danos consejitos o tendencias para esos centros de mesa, que parece que el resto del año no ponemos centro de mesa, pero en Navidad sí. Bueno, pues los centros de mesa son muy buena idea para colocarlos en cualquier momento del año, pero es verdad que ahora en Navidad vamos a procurar que si son naturales, si son sencillitos, mejor. Los podemos hacer con velas, con hojas, con ramitas, con piñas, con flores. A ver, pues podemos coger alguna bandeja que no utilicemos demasiado o que esté ya un poquito vieja, la podemos forrar y ahí en esa bandeja es donde podemos dejar volar nuestra imaginación, partiendo a lo mejor de una vela más alta y otra más pequeñita y alrededor ir poniendo una guirnalda chiquitita, rodeándolas, unas ramitas, unas flores. A ver, cada uno lo podemos hacer de una manera diferente, pero siempre intentando que esos elementos naturales sean los que prevalezcan, las piñas, las hojitas de pino, algo así que tenga pues esa cadencia navideña que es la que nos gusta en estas fechas. Centros de mesa a tener en cuenta y los fabricamos igual que el envoltorio, porque no nos esmeramos un poquito, ¿no? Hay veces que el regalo nos gusta más por fuera que por dentro. Ay, bueno, a mí es que lo de los envoltorios me parece maravilloso. Y tenemos tantas cosas para envolver un regalo, a ver, lo podemos hacer con tela, lo podemos hacer con papel. La Navidad es una época súper propicia para que esos adornos sean mucho más personales a la hora de hacer un regalo, ¿vale? Lo que tú decías, a lo mejor el regalo no es gran cosa, pero es solo con el cariño que han puesto para envolverlo o para ponerle un adornito o un lacito, lo que sea. Es una manera estupenda de hacerle llegar nuestro amor a los seres queridos. Una buena idea, otra, para mantener a los niños entretenidos es, por ejemplo, mira, podemos buscar en internet las diferentes maneras que hay para envolver regalos. En cada país, bueno, en cada país quizá no, pero en cada zona hay una manera diferente de envolverlos. Nosotros no envolvemos los regalos como en Japón, por ejemplo. Así que también es una manera de estudiar un poquito de geografía, así jugando, y vamos a ver las diferentes tendencias que hay en los diferentes lugares para hacer de esos paquetitos algo especial. Mira, pues me apunto a esa idea para el fin de semana. Hablando de tendencias y de tendencias navideñas, ¿hay algún elemento, algún material que sea tendencia este año que se distinga de, bueno, pues las navidades del 2021 vamos a ver mucho, ¿qué? Pues vamos a ver mucha madera, porque la madera es el material casi casi así más natural que se nos puede ocurrir para la decoración de casa. Esta Navidad lo tenemos campando a sus anchas en un montón de elementos, pues en esas figuritas de madera tallada que podemos tener en el Belén, que son una obra de arte, o así mucho más sencillo en esas placas de madera finita que se recortan con forma de, pues eso, de angelito, de estrella, de alce, y entonces las ponemos en el árbol, las podemos pintar, las podemos decorar como nosotras queramos. O sea que creo que la madera también es algo que no se deteriora, que es un elemento natural y que podemos jugar muchísimo con él, mucho mejor que con el plástico. Me gusta. ¿Quiere decir esto que el espumillón ha perdido su espacio? ¿Las guirnaldas han cambiado? A ver, el espumillón como lo conocemos, porque yo recuerdo las Navidades de cuando yo era pequeña y era espumillón puro y duro en cualquier lugar. Aquel que soltaba los pelillos, que luego había que barrer espumillón verde por toda la casa. A ver, la decoración navideña de este año da mucha importancia en las guirnaldas, pero podemos hacerlas nosotros mismos también. Con una base de alambre finito, lo podemos rodear de algunas hojas que hayamos cogido con anterioridad, algunas ramitas de olivo, por ejemplo, que son bastante maleables, con piñas, pues lo que decimos, como los centros de mesa, pero sí acoplándolo un poquito alrededor de un alambre. Nuestras aliadas, como siempre, esas pistolas de silicona que nos valen para todo. Así que las podemos hacer tal y como nos mande el espacio donde las vamos a poner, pues más grandes, más pequeñas, que sean más alargadas, que sean más mulliditas. O sea que, en ese sentido, creo que os animo a hacer nuestras guirnaldas, porque además de eso, las vamos a acoplar muchísimo mejor que si nos tenemos que adecuar a las que encontremos en el mercado. Muy bien. Y por último, si nos queremos salir de lo convencional, pero estar dentro de las tendencias, danos dos apuntes originales para aquellos que dicen, no, no, yo lo del rojo, verde, dorado, no sé qué. No, yo estas navidades quiero ser original, pero no salirme del camino y que lo mío, oye, esté dentro de la vanguardia. ¿Qué dos apuntes puedes facilitar? Pues mira, algo glamuroso, pero que no deja de ser tradicional, el azul y el dorado. ¿Qué te parece este conjunto de colores? Bonito mix. Entre los dos, sí, mira, consiguen unos ambientes muy estilosos y además si jugamos con los diferentes tonos de azul, pero siempre en un azul noche, en un azul oscuro, en un azul marino, esos mezclándonos con algún toque de dorado, tampoco nos vamos a pasar, que si no ya sabemos que recargar las cosas tampoco quedan bonitas, puede ser un estilo diferente para nuestro hogar y sí que esa tendencia que nos une toda la casa. ¡Qué bonito! Azul y dorado para los que se atrevan, muy bien. ¿Y alguna más para atrevidos o atrevidas? Bueno, pues los lunares, por ejemplo, sí, es otra tendencia. A ver, si somos fan de los estampados con lunares, lo podemos poner porque van a triunfar este año en Navidad. A ver, quedan estupendamente decorando, por ejemplo, el pie del árbol, ¿vale? Podemos forrar una caja con un papel con lunarcitos, podemos forrar los juguetes o los regalitos que pongamos en el pie del árbol o podemos forrar el marco de alguna foto o de alguna ventana, algo que sea de una manera original. Eso sí, os recomendamos que sigáis un poquito el patrón de los colores navideños. Pues a lo mejor un papel con base roja, con lunares verdes y blancos, pues puede quedar súper bonito. Me gusta, me gustan estas tendencias originales. Solo acabamos de empezar, ¿eh? Con las cuestiones navideñas en este ámbito de homesteading, decoración y también ambientación de Navidad. Nos queda mucho. Y para la próxima, que el próximo miércoles no porque es fiesta, será la siguiente. Aquellos rezagados, aquellas rezagadas que aún no han puesto el árbol, por ejemplo, ¿qué te parece si les damos trucos para no tener ni que cortarlo ni que comprarlo, sino hacer nuestro propio árbol de Navidad? Pues me parece una idea estupenda y nos ponemos en marcha para conseguiros algunos árboles que sean sencillitos y que no nos dé mucho calentamiento de cabeza a la hora de cogerlos. Me encanta. Si quieren ver imágenes de estas tendencias que hemos explicado, cómo queda el azul y dorado navideño, cómo es un papel de regalo con lunares y las opciones que tiene. Esos centros de mesa naturales que podemos construir o los propios envoltorios japoneses, nórdicos, quién sabe. Vamos a disfrutar de todo este contenido que Marentu nos facilita a través de sus redes sociales en YouTube, en Instagram, en Facebook y también ahora en Pinterest. Y si no, en su web. Marentu, arroba Marentu punto es, es el correo electrónico donde pueden también lanzarles propuestas, pedirles ayuda, consulta para que nuestras casas se conviertan en hogares. Y cada miércoles aquí, que es un gustazo escucharlas. Marentu, gracias. Gracias a vosotros por dejarnos esta ventanita que cada miércoles la disfrutamos un montón. Y yo también. Un beso grande y hasta dentro de 15 días. Así será. Un besito. Chao.